...representando a mi comunidad y estoy muy orgullosa y contenta de ver todo el arte que vemos hoy en la jardilla y no se olvide también del arte de los niños, de la juventud, de nuestra comunidad que también está muy orgullosa. Así que gracias Chiara por prestar tu buena forma para todo el arte en nuestra comunidad latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!